Voy a volver a jugar con los Abasidas y voy a intentar hacer un poco lo que quería haber hecho, que en esta vez no podía hacer, que es un poco ruseo de... Arqueros a camello, ¿vale? Vamos a ver con quién van a jugar ellos. Rus, los Rus son de los más fuertes ahora. En teoría los más fuertes son los franceses, les hemos ganado ahora. Pero los Rus son muy fuertes, lo que pasa es que son mucha locura, tío. Los... Son muy pesados, tío. A ver, un segundito... Mierda, empezamos bien, empezamos bien, empezamos bien. Me cago en la leche. Vale, chicos, estamos. Vamos a darle aquí. Me encanta esto de que te hablan en árabe, tío. Vale, oveja esta con su pareja. Vale, vamos para acá. Vamos a darle un poquito así para explorar lo que tenemos alrededor. Vamos a ver qué tal vamos de rápido. En principio... Vale. Vamos a empezar con ovejitas, pero no me importaría si hubiese por aquí esto. Esto es lo que estaba buscando. Vale. Lo primero que voy a hacer es crear esto aquí. Y esto aquí. Vale. Porque esto, si no recuerdo mal, los abasidas tienen un bonificador a la hora de coger estos alimentos. La verdad es que lo he puesto un poco alejado, pero bueno. Vale. Ahora, con este de aquí voy a construir una casa en esta zona de aquí, por si me atacan, para que me proteja un poco esta zona, ¿vale? Si me atacan, supongo que él estará por aquí. Mira, aquí tenemos ciervos. ¡Uf! Mierda, este de aquí. Ya este de aquí me ha quitado... Me cago en la leche. Ya está ese ahí y me han quitado ya un par de ovejas. Empezamos bien. Vamos a pillar esta otra. Nada más, lo que tendría que hacer es venir aquí y pillarme esto cuanto antes. Lo que pasa es que no tengo ahora más aldeanos. No quiero mover a los que tengo aquí. Porque está bastante lejos ese otro sitio. Vale, voy a colocar a este... Vamos a coger más carne. 50 de alimento. Vamos a pillar esta tecnología. Vamos a ponerles a pillar oro cuanto antes. Debería hacer yo esto también, la casa de la sabiduría, pero bueno, cuanto pueda. Vale, voy a ver qué hay aquí abajo a la izquierda. Tiros y bienvenido. Hola, manco. ¿Recomiendas comprar el juego o esperar el próximo DLC primero? ¿Qué tal los mongoles? Los mongoles chulos. Igual les falta un poco de potencia. Me parece que no son de los mejores. Diría que son de la mitad o tirando hacia abajo. Pero son muy chulos, tío. Yo los jugué bastante en la primera beta cerrada que hicieron. Me gustaron mucho. Son muy divertidos porque hacen muchos rusos muy chulos. Pero sí que es verdad que son un poco... Me parecen complicados y yo creo que les falta un poco de potencia. Entonces yo creo que igual los balancean. Yo te recomendaría pillarlo ya. Es más, os recomiendo lo. Conseguí... O sea, lo puse en Twitter y lo puse también en un post de YouTube. Del canal de YouTube. O sea, a Examación Redes y seguidme sobre todo en YouTube, chicos. Puse una manera de conseguir por solo un euro el Game Pass de PC durante tres meses. Y no es ni un euro en mes. O sea, por un euro tienes tres meses. O sea, lo estuve buscando para ver cómo hacerlo y yo mismo lo he hecho. Entonces mirad el tweet en mi Twitter o mirad el post que puse en YouTube y os lo recomiendo enormemente, tíos. O sea, hacedlo así y miréis si el juego os gusta. Y, por ejemplo, yo lo que tengo intención de hacer... Dame un segundito. Yo lo que tengo intención de hacer es... Jugarlo, jugarlo, jugarlo. Y si el juego sigue bien, pues cuando esté mucho más barato que no se da de salida, pues me lo compro. Y ya está. Lo pillo en en Eva y listo. Vale. Alimentos tenemos. Necesito más oro. Voy a quitar a estos de aquí. Los voy a poner a pillar oro. Por cierto, una cosa graciosa es que los árabesidas no pueden pillar la carne de jabalí. Que es como un cerdo. Y los árabes en teoría no pueden comer cerdo. Bueno, por lo menos los musulmanes. Los árabes no, los musulmanes. Vale, vamos a pillar este poquito más de orito aquí. Y aquí necesitaré los 400-200. Estamos todavía lejos de esto. La carretilla. No me he fijado en el mapa. No me he fijado en qué mapa era. A ver si lo puedo desvelar. Esa es información muy importante. ¡Ay, no sé, bienvenido! ¿Qué tal, buen manquete? ¿Y tú qué tal? Yo juego en PC. Yo juego en PC, sí, sí. Yo juego en PC, por supuesto. Yo todo lo que juego, todo lo juego en PC. O sea, mi mujer tiene una switch y así, pero yo lo juego todo en PC. ¿Y tú qué tal, caballero? Hace tiempo que no te veía. Bienvenido de vuelta al castillo, camarada. Voy a construir esto aquí. Y debería construir... 400-200. Estoy casi ya. Estoy a puntito de poder ir a la era militar. Venga, venga, rápido. Venga, tío. Es un poquito de comida. Ahí estamos. Vale. Pillamos esto y esto. ¡Ajá, ajá! Los rules están ya pillando todo esto. Mira, mira, mira. Aquí están estos. Aquí están estos pillando esto. Eso es. He visto justo esto. ¿Están? Está haciendo el Kremlin. Vale, me vengo para acá. Quiero ver lo que están haciendo. Están ruseando el Kremlin, ¿eh? Tío, cómo les gusta rusear a la peña a las edades, tío. Cómo le gusta a la peña rusear a las edades. Es que es brutal. Tío, pero ¿de dónde me dispara pavo? Estaba desde Portugal ese pavo disparándome. Madre mía, qué salvajada. ¿Hais visto, no? El FETS llega en infinito, loco. Vale, por lo menos estamos nosotros con esto. Vale, el tío ha ruseado eso, lo cual es un problema porque tiene el Kremlin aquí. Pero lo que sí que podré es atacar a esta zona de acá. Igual un ruse de arietes es factible. Ya veremos. Ya veremos a ver qué tal. Vamos a pillar la carretilla. Necesito bastante comida. De comida voy bastante justito. No me iría mal pillar esto también de aquí. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Por ahora no necesito mucho. Así que voy a mover esto de aquí. Vale, estoy moviendo a donde está esto de aquí. Pero se ha matado ya él. Porque si los mata él, gana bastante oro. Es algo propio de los ruse. Entonces vamos a intentar ganar bastante madera. Porque tengo que hacer bastante construcciones en cuanto suba de edad. Y sobre todo el tema del alimento. Hijo de puta, viene aquí a molestar. Viene aquí a molestar. Viene aquí a tocar los cojones. Nada, vamos a apartar de escombros. Viene aquí a molestar el puto este. Puede ser un problema como... Como venga a llevarse mi comida, eh. Que puede hacerse el cabrón. Voy a llevarse mi comida. Con sus... Con sus exploradores. ¿Ha hecho al abajo? Esaos, su puta madre. Viene a tocarme los cojones este, eh. Bueno. Vamos a ver quién toca los cojones a quién. De primera es el ami. Esto está claro. De primera es el me toca los cojones a mi. Venga. Y me gustaría construir... Esto de aquí. Para coger las tecnologías lo antes posible. Vale. Esto está bien. Estoy atacando aquí el puto. Bueno, lo doy por perdido eso. No pasa nada. Vale. Pille unas cuantas ovejas. Lo cual está muy bien. Por eso me va a permitir aguantar más el tema del alimento. Vamos para allá. Con el tema del ruseo este. Que me interesaba. Y quizás otro de estos... Pues que he tomado. He dicho que es eso. Vale. Vamos a hacer uno más para intentar rusear al máximo. ¿Vale? Necesito oro o no necesito realmente ahora. O no mucho. Necesito esto. Para quitar más con los disparos. Esto tampoco me hace falta ahora. A ver. Sí que necesito un poquito de oro. Pero poco. ¿Vale? Poco. Para conseguir algunos bonificadores. Podría venir a intentar hacer comercio ahí. O sea que lo veo un poquito arriesgado. De verdad. Lo voy a intentar. ¿Vale? Porque el comercio es súper bueno. Vale. Ya tengo un par de estos. Necesito más comida y más... Necesito más comida. Necesito más madera. Venga. Horticultura. Le doy a pillar más rápido esto. El problema es que es súper exhaustivo en tema de alimento, tíos. Vamos a pillar más. Los camellos gastan una cantidad de alimento que es una cosa bárbara. Venga. Vamos a hacer otro. Ahí están estos aquí dando grasa. Vale. No quería hacer esto, pero bueno, va. Me voy a ver si me lo puedo cargar ya. Canso los cojones este. No quería mostrar mis cartas, pero es que si no me van a estar tocando los cojones este. Pues voy a ver si puedo rápidamente liársela. Vale. Van tres. Me voy hacia el norte. Voy para allá. Son solo tres. Es muy poquito, ¿vale? Pero voy a intentar coger posición ya. A ver si puedo. Aquí tiene el Kremlin, por lo cual debo atacar por esta otra zona. Debo ir hacia allá. Vale. ¿Cómo voy de alimento? El alimento lo llevo horrible, tíos. El alimento, vamos, fatal. Uy, 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 uy. Espérate. Voy a jugar un poco aquí, pero bueno. Mira, 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 mira. Está haciendo esto. La ballería está fuerte. Hay que matar esto. Mira, mira cómo corren los hijos de puta, ¿eh? Mira cómo corren los hijos de puta. Debo ir, ¿eh? Vale, vale, vale. Ha hecho un centro urbano extra. Interesante. Quiero matarle esto. Vale. Vale, me voy abajo. No puedo rusher. Ahí está yendo muy defensivo. Coño. Va a atacarme aquí, ¿verdad? ¿Qué tengo aquí? Mierda. Vamos a... Vamos a movernos aquí. ¿Lo va a matar o qué al final? Coño. Anda, toma el porculo. Pesaos. Anda, ya. Anda, cascarla. Canso de los cojones. Vale. Lo que necesito entonces hacer es muchísima... Voy a intentar tocar a los cojones con esta caballería. Pero voy a tener que rotar ya, ¿vale? No era lo que quería, pero es lo que voy a tener que hacer. Vale. Todo el mundo a casa. Chaco a estos de aquí. Tengo un montonazo de alimento, ¿vale? Pero lo que no tengo nada es oro. Estoy sequísimo. Vale, vamos acá. Oro, oro, oro. Como un loco, ¿vale? Como un loco. Y todos los soldados que salgan a por oro. Oro. Vale. ¿Por qué quiero oro? Porque quiero pasar de edad. Vamos a movernos con esto de aquí. Te digo, voy a intentar tocarle un poco los cojones con esto. Lo que pueda. Pero lo que tengo que hacer es pillar ya, además, un montón. Un montón de... De lanceros. Coño, está haciendo este de aquí ahora. ¿Qué es esto? Todavía no me reconozco las... Mira, mira, mira. Ah, joderse, cabrones. Mira, 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 mira. Qué rico. Mira, mira, qué rico. Mira, mira, qué rico. Anda. Escarla de aquí. Nos vamos andando. Vamos a movernos aquí rápidamente. Vale, me voy a mover, ¿vale? Me voy a mover rápidamente. Y a construir lanceros lo más rápido que pueda. El tío está haciendo un montón de caballería pesada. Son buenas las caballerías pesadas. Las pocas que tienen... Tanta fuerza... Coño, me está alcanzando el cabrón este, ¿eh? En la segunda era, en la de Azudal. Pero bueno, no pasamos. Venga. Vamos acá. Guardaceos, joder. No corras, no, hijos de puta. No corráis. Bien, 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 bien. Así puedo matarle a este. Ah, no, nos están atacando a este. Están atacando al otro. Qué pena. Qué pena. Bueno. Uy, se ha caído el final, ¿eh? Se ha caído el final. Bien, bien, bien. Buena cosa. Valen un montón de oro. O sea, que mi intención debería ser eliminar todos aquellos que están pillando mucho oro. Vale, uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, va. Me han funcionado bastante bien los camellos, ¿eh? Me han ido bastante, bastante bien. Vamos a intentar mejorar al ala comercial. Venga. Vale. 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 Oro ahora mismo tenemos bastante. Lo que no tenemos es madera. Tenemos casicos de madera. Vamos a intentar mejorar la recogida de madera. Y la recogida de oro. La recogida de comida ya está hecha en principio. Sí. Necesito más casas. Más casas. Y necesitaría más caballería también. Caballería. Necesito, lo que necesito es ver lo que está haciendo el enemigo. Es lo que necesito. He dejado, ¿veis? Aquí he dejado de construir al deano. Si le ha liado. Red Falcon, muy buenas. Bienvenidísimo, caballero. ¿Qué tal todo, Red Falcon? Te he visto que estabas antes en directo. ¿Qué tal? Cuéntame. ¿Qué tal desde tu vida, compañero? Yo ahora no estoy roleando, pero cuéntame, cuéntame. ¿Qué tal? Me hace ilusión verte por aquí. Es que estoy intenso en la partida. Si veis que no os contesto, no os preocupéis. Os contestaré cuando pueda. Vamos a construir unos de estos. Vale, necesitaba este explorador. Necesito saber lo que están haciendo, ¿vale? Necesito saber lo que está haciendo. Voy a enviar uno de estos por aquí. Además, esta es zona oculta. Necesito otro más. Para vigilar que no se esté expandiendo por ningún lado, ¿vale? Igual tendría que hacer otro de estos. Pero es que no quiero gastar más madera. Estaba leyendo a Halcón. Y se sabía donde va a venir este hijo de puta. Hay que tocarme los cojones. Sabía yo que iba a venir a tocarme los cojones este hijo de puta. Es que yo he jugado con los rusos y sé que son muy cabrones, tío. Está liando el hijo de la gran perra. Está haciendo daño aquí, eh. Si hacéis focus a uno, ayuda un montón, tío. Mira, mira, corred, hijos de puta, corred. He hecho bastante daño, eh, con la tontería. Le iba a salir bien a él, pero ya no lo tengo tan claro. Bueno, el play ha salido también, eh. Ha perdido muchísimo oro el tío. Pero muchísimo, eh. Vale, vamos a volver. Me estoy quedando yo sin... Sin la mina de oro. Pasa por esta otra mina. Es una posición muy débil, eh, pero bueno. Vale, ¿qué está haciendo este? Este se está expandiendo muchísimo con el francés de antes, tío. Se está expandiendo una locura. Vamos a vigilar que no se está expandiendo por ninguno por aquí. Vale. Vamos a construir eso para hacerlo más rápido. Esto es a camello. Me ha pillado, hijo de puta. Me ha pillado justo ahí. Bueno, bueno, no pasa nada. Vale, ¿qué es lo que quería hacer? Vale, quiero hacer ingreso de comerciantes. Vale, me vamos a pillar esto. ¿Cuánto cuesta? Doscientos de oro bastante. Esto sí necesito. Vale, y lo que necesito ahora es hacer caballería. Mucha caballería. Vale, necesito mucha, mucha caballería. Vamos a hacer tres. Mucha caballería. Que esto es comida y oro. Vale, oro por ahora tengo bastante. Pero a ver cuánto tiempo puede seguir siendo así. Y sí, ya va siendo hora. Ah, no puedo. No puedo, no puedo. Necesito más madera. Voy a cancelar este. Necesito otro arreglia, tío. Voy muy lento con las mejoras. Muy lento. Menos mal que he ganado esa batalla contra... Aquí, ¿eh? Esta zona de aquí era súper importante. Me ha hecho un montón de daño él, ¿eh? No os engañéis. Me ha hecho mucho daño. Pero yo le he matado tantas unidades que yo creo que al final ha compensado. Vale, listo. ¿Qué pasa? Tenía por ahí uno que estaba haciendo trigo, pero bueno. Vale. Comida. Es que... Necesito más comida, tío. Madre mía, qué salvajada. Vale. Voy a pillar las mejoras estas. Es un poco arriesgado porque voy a ir a batalla pronto, pero bueno. Por aquí puedo entrar, ¿eh? Tengo un flanco por aquí en el que puedas hacerles bastante daño. Necesito saber qué están llevando ellos. Se está expandiendo como el francés asaquísimo. Pero como el puto francés... Vale. Bien, bien, bien. ¡Mierda! Bueno... Espérate que se acaba de liar. Espérate que se acaba de liar. Espérate que se acaba... Se le acaba de liar el pollito ahora mismo. ¡Venga, coño! Dejad de andar. Esa es un tío la que acabo de montar. Me confundió. Se ha ido hacia adelante, tío. Bueno. Igual he perdido la partida por eso, ¿eh? Madre mía, chavales. Qué liada. Qué liada, chavales. Yo acabo de perder la partida porque se ha ido hacia adelante. Pensaba que se ha ido hacia abajo y se ha ido hacia adelante. Claro. No podía combatir sin apoyar flechas. Madre mía, chavales. GG, ¿eh? GG. Vea, liada. Vaya liada, compañero. Vamos a lucharlo, ¿eh? Pero... Tu mujer que ha hecho en el PC. Y a tu mujer que la verdad no es para respetarlo, ¿eh? No me ha visto todavía que tengo... Estoy reparando. Ah, me la está liando sobremanera, ¿eh? Voy a aguantar lo que pueda, pero... Uy, qué mal lo veo esto. Qué mal lo veo esto. A ver, sin arietes les va a costar la vida, pero... Me cago en la leche, tíos. Una cagada con lo mismo que estaba jugando. Una cagada en un mal momento. A ver dónde hay piedra. Vamos a intentar sobrevivir un poco. Espérate que están sufriendo, ¿eh? Ahí tu piedra. Ahí tu piedra. Pingar das necesito. Cuidadito que me están... Me están trayendo muchos... A ver, a ver. Me están trayendo muchas flechas, y las flechas no hacen tanto. ¿A quién está atacando, tío? Lo malo es que yo no puedo elegir a quien ataca Está re para nada que yo me las va a matar Mierda, ahí tomas madera Mierda Mira, 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 espingarda, esta nos va a venir bien Estoy aguantando todo lo que puedo, eh Estoy resistiendo con uñas y dientes, pero Está la cosa difícil Ah, esta partida la tiene en su mano, eh Lo que pasa es que yo soy perfecto que pueda Ya me los he pillado Ya me los he visto Estoy aquí luchando como un campeón, eh, pero Ataba por culo El que se acerca se come una hostia ¡Uy, que vienen ya los arqueros! ¡Que vienen los arqueros! Los arqueros eso no es un problema mayor Si tuviese que meter aquí en medio Voy a suprimir esto Porque los arqueros hacen muy poco daño A esto de aquí Estoy aguantando aquí, eh, como un campeón Uy, no, no, ya me ha traído una oleada de caballeros Hasta que hemos llegado Hasta que hemos llegado esta oleada de caballeros Y si no, ya me la he liado Un ariete Con el ariete ya Con el ariete ya sí que no puedo hacer nada Además el ariete es perfecto para acabar con esto O sea, estoy haciendo todo lo que puedo Pero claro Todo tiene un límite Estoy sin aquí, sin recursos ¡Qué cagada! Por una liada que me he ido para adelante, tío En vez de irme para atrás Madre mía Que pensaba que había clicado aquí Y no me ha debido pillar la orden Había cambiado mal el grupo o lo que sea Y me he ido a la mierda, eh Por esa chorrada Pero fijaos lo que le ha costado matarme Imaginaos si lo hubiese hecho bien Madre mía Qué cagada he pegado Bueno, pues cometemos errores Bueno, chicos Hasta aquí hemos llegado en esta partida GG Y vamos a por la siguiente Hasta aquí podemos leer, chicos Ya hemos hecho bastante, yo creo, eh Pinche, bienvenido Bienvenido al castigo caballero Que te acabo de ver Que acabas de dar el follow por ahí Madre mía Qué liadita Qué liadita Un mal movimiento Como ha sido hacia arriba La que hemos montado, chavales Bienvenido al castigo Trabajada Gracias.